qué pasa caracoles aventureros aquí sí retransmitiendo y os traigo un nuevo vídeo relacionado con arch ace este vídeo es la continuación de la guía de pesca y nada vamos a empezar con ello en este vídeo voy a mostrar la parte práctica como os comenté anteriormente bueno necesitamos lo que es la caña y los cebos en mi caso tengo que utilizar este cebo ya que la caña que utilizo sería la larcheum que de momento es la caña más más tocha que hay en el juego y nada voy a equipármela para que veáis cuanto el equipo se me ha encendido ya lo que sería el poder digamos lanzar el anzuelo y tengo un buff que es digamos la zona de pesca veis aquí las gaviotas que son de color un poco así marrón en lo que sería en el mar las vais a ver de color blancas pero bueno importante en el caso de que esto no estuviera habilitado que no nos saliera este buff nos pedirá que lancemos el anzuelo tal como os he comentado antes simplemente sería pinchando encima del chum por ejemplo y lo lanzaríamos aquí pero bueno en este caso ya pone feeling que no hace falta ya ha tirado a alguien se serían todo igual en los cada anzuelo digamos cada cebo es lo mismo pero bueno cada uno es para que para un tipo de pez diferente en este caso ya indicó que no hace falta tirarlo ya que lo han tirado así que nos vamos a aprovechar y vamos a lanzar el anzuelo una vez que lo lanzamos tenemos que esperar a que pesque y una vez que nos piquen nos va a salir aquí la vida del pez lo que nos pide para pescar será como un pequeño buff que lo tendremos a la parte de aquí de abajo que ahora voy a mostrar veis aquí al de maría mercante que tiene como un pez de color verde esto aquí quiere decir que lo está haciendo bien si le sale rojo es que se ha equivocado en el botón o no lo ha dado a tiempo podéis hacerlo de varias formas una pinchando encima por los botones con el ratón o bien configurándolo desde opciones como he hecho yo que sería en este apartado de aquí a ver si lo encuentro ahora aquí está desde aquí podemos modificarlo y en este caso lo he puesto con el control numérico para poder utilizar la mano izquierda con la y la u y con la mano derecha el 4 5 y 6 del blog numérico la calculadora de la derecha ya que me es más cómodo pero bueno eso cada uno puede configurarlo por gustos muy importante si pescáis un pez lo tenéis en la espalda ya que lo lo que hacemos es meter una espalda si va a ser otro pez no lo vais a poder coger así que tendréis que ir a entregarlo al spot este de al stand este de pesca y volver a venir aquí a pescar y si por lo que fuera voy a pescar acordaros que no podéis utilizar estas skins con este tipo de vamos a por faena ya lo explico veis nos sale aquí la lo que sería la flechita estudiando esta flechita que es la u voy haciendo lo que me va pidiendo otra vez a la flecha izquierda vale este rodete es lo que vamos a empezar a quitarle vida veis que va quitando 316 de vida y lo va acercando a mí ahora utilizo lo que es el pez este y esto lo que hace es alejarlo de mí es como si soltarás un poco el rodete ahora estoy jugando con él derecha no parece que este pez se va a resistir otra izquierda pero bueno una vez que salga la flecha para arriba que es donde hacemos mucho daño otra izquierda 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 derecha izquierda rodete veis y seguimos quitando le vida pero lo que más le pita le quita es la flecha para arriba a ver si sale alguna no parece que se va a resistir este pez como veis es 18 mira aquí está la flecha para arriba y aquí es cuando empezamos a quitarle vida este pez digamos sería de primera categoría 18.000 le vida sería el más económico y el más fácil de pescar este sí que lo podéis pescar con la caña de bambú sobre todo si es de 30.000 o 37.000 no intentéis pescar ya que vais a perder tiempo con lo que sería la caña de bambú a partir de la siguiente caña ya podéis empezar a intentar pescar lo que serían los peces de 30.000 y 37.000 esperar a tener una caña de la tercera o cuarta caña no os preocupéis si al principio veis que no lo bajáis como yo porque bueno la caña de bambú va a costar un poquito más pero bueno no os preocupéis que eso poco a poco vais a ir pillando pesca a toda hostia ahora una vez hecho veis que aquí tengo el pez si quisiera ahora le daría la R y lo podría liberar esto en el mar va muy bien porque por ejemplo si os vienen a matar podéis liberarlo y por lo menos la persona que os mate no se va a llevar el pez también cosa importante este tipo de pez no se puede dejar al suelo ni en ningún sitio bueno el único sitio donde podríamos dejarlo sería en un barco barco pesquero lo dejaríamos dentro y ya está pues nada lo he dicho le damos a la F y nos dan el oro instantáneamente si vamos a mirar logs nos han dado un oro 50 de plata pues ha añadido el dinero directamente sería que esto no es como un porte que nos lo dan de aquí 22 horas sino es dinero rápido y efectivo rápido pues nada hasta aquí ha llegado esta pequeña guía cualquier duda que tengáis cualquier cosa no dudéis en preguntar y nada como siempre nos vemos y hasta siempre y nada y nada nos vemos y nada en el próximo